Anto Matei Anto Matei Anto Matei Anto Matei Anto Matei Mis amigas no dejan de insistir Dese que a este romance le ponga fin Que tengo veinte años y el cuarenta Eso es lo que no puede conseguir Mala palabra Nuestro amor se puede caer Mala palabra Que mi amor critican dice que es mala palabra Por más que hable jamás no dejaremos de amar Mala palabra Nuestro amor se puede caer Mala palabra 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 Mala palabra